Estamos aquí en el Instituto Municipal de Educación Especial y los señores de la Embajada de Corea con un grupo de empresarios nos han hecho una donación, como ustedes pueden ver, muebles, alfombritas para los niños, juegos de terapia que consisten en unas pelotas inflables grandes para que ellos puedan tener un poquito más de movilidad acompañados con el terapista, pues se les da un buen uso. También nos dieron donación de sillas, de sillitas, de mesas, así es que estamos muy contentos. Esta donación está valorada más o menos en unos 6 mil dólares, así estamos contentos y todo lo que venga para el Instituto Municipal de Educación Especial es bienvenido. Es una actividad de responsabilidad social corporativa de los empresarios coreanos quienes radican en Honduras. Ellos realizan su actividad por tres años consecutivos. En este año ellos van a donar varios tipos de materiales educativos y también mobiliarios al Instituto Municipal de Educación Especial.